no bueno y para que vete yo estoy echando vamos yo aquí no me he pegado cuidado ya ves te dije yo aquí caminado oh 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 qué estás haciendo hace mucho bandero bandero tígele un botiguín ya pati tígele un botiguín yo te conté que Gerson es machista también yo te echo que por ahí va la cosa no machista obresor machista obresor qué onda no me pegues tú porquería que no ves cómo estoy no bueno me drogaré me voy no pero es que tú también tienes ping y me has estado salvando y no me has disparado guau a Gerson un o sea si quisiera ser notable es que yo hago trampas yo agarro el control y le hice jugar se las voy a dar cuando la necesite que malvado usted no me va a dar las pilas que malvado usted no me va a dar las pilas ah cuidado con eso ahí espantan ya te coroné a mi no porque dejen de dispararme todas y todos quien me dio las pilas yo porque fui yo estresaste tu hombrito y murió se las gozai se las volvió a tu hermano te quedaba mirando ah ah no viste la pelea de Gabriel con el Juano con la pastilla esa juana nunca la grabé ay no es el Juano te acuerdas como hay el member Juano yes como se llama hubo una partida que estábamos jugando no me acuerdo estaba el Gabriel yo y el Juani no me acuerdo que es más y estábamos en la campaña en expertos y el Gabriel estaba el Gabriel estaba hecho mierda Juan no me acordaba de esta juana se aventó por la ventana lol creo que si llama mucho tiempo sin jugar toma agarra la manguera no bueno y la cosa que el Gabriel le venía pidiendo las pastillas al Juano 5 minutos pidiéndosela que Gabriel estaba cogeando si 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 me acuerdo ya estaba ahí y le dice ah bueno de nuevo seguido buscando que te ayudara ah voy a hacer esos hunters voladores me cayó la voladora quien te ayudara le dice y la cosa que justo sale un tanque y el Gabriel no podía correr porque le dice Juan no las pastillas las pastillas y dijo Juan no no y el Juani corría nada más corría todo para no darle las pastillas y después el Sancio lo mató y llegamos perfecto queriendo las pastillas hay una bruja ahí no, hice eso tengo que verlo Por estar oyendo su historia del Juano, no oí ¿Por qué? ¿Algo? ¿Algo? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Y todavía sí se la cagó No me acordaba, ¿en serio? Todo el tiempo criticando a otros que no juegan el tipo y no sé qué ¿Qué es tu estoma? Ver Cagó ¿Sí? Se llama Karma Se llama Karma Oh no, 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 no No me... Nalgue Face ¿Para qué le abren si no van a salir? Fíjate que a mí se quedan bien chidos los sándwiches No sé qué haces Yo, yo, ahora sí que a mí mi cabronca es que a veces usa el cheese whiz Jamón verde No, bueno Los, ahora sí que los europeos comen queso con ovos, entonces Es como lo menos Más bien, eh, lo del cheese whiz, que ya ves que no No, ahorita no llevan, ahorita no llevan el cheese whiz Me cayó el pecho esta wea No Un boomer boomer Un poos Un boomer witch Yo desde aquí lo veo Ay, ahí me atoró Escupido Que también pegara un daño porque te caiga un boomer del pecho Aunque ahorita sí puedo escuchar cómo gira mi, mi, mi CPU Que te cayera la pelota En su propio eje No la vi Como que sin las cosas de música es más difícil encontrar las cosas Por fin encontramos un, este, ¿cómo se llama? Un handicap Un handicap para ti Pero, Skob, ¿por qué necesito un handicap? Con 10 kilos de dinamita explosivo Dinamita explosivo ¿Qué? Oh, pues Ah, no, no disparen para acá Un handicap Para aprender a A pegarle a los yogi Boomer baila ahí en la esquina ¿Puedo pedir a Valve o no? Una especialmente Smoker, 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 atrás de ti Lo vio Angelo Yo estaba atorada Yo tenía atoración Casi salte LOL Jerser no es peligroso Todos somos peligrosos Y pase primero LOL Policia no es la punta ¿Por dónde se bajan? Oye Jerser estamos pegados ¿Qué onda? Es que si de hecho en el 1 Ya ves que si era por ahí arriba Si yo también O donde sea ¿Y eso te estoy diciendo? Yo voy con Angelo Yo también Jerser también Dime Angelo Ah está ahí abajo Tiro perfecto Uy se me movió el mouse muy raro Tu eres el único que se quedó ahí Si, se llama carnada No puedo disparar Porque si disparo Le pego a cualquiera de los 3 Ay no pasa nada Si hemos jugado todo el barro No se va a dar ahí Jajaja 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 No quería ver si ahí va luego Péguenme pero no me dejen Estoy lleno de zombie Y él también quiere entrar por ahí arriba Y ya no se puede No, era padre No me cierran la puerta Que luego me pierdo Pistol Corren, corren, corren Te hicieron No, no, no No, no, no Nos vimos Nos vimos Nos vimos Nos vimos Nos vimos Nos vimos Con un machete Con un cartel Chutra No sé A mí me dan miedo ellos Jajaja Jajaja Así